Este año van a participar un total de 23 comparsas adultas, 8 comparsas infantiles, se suman también 13 comparsas de fuera de Cartagena, 4 grupos de coreografía infantil, 7 de coreografía adulta y tenemos 7 chirigotas participantes, 6 candidatas que se disputarán el trono de reina infantil y otras 6 de reina adulta. En el concurso nacional de Drag Queen, el jurado tendrá que elegir entre 10 candidatas. En cuanto a la gala, Drag también va a contar con novedades este año y entre ellas podemos adelantaros ya que la artista invitada va a ser Nuria Fergó. Con el concurso de chirigotas, la chirigota gaditana invitada, no aguantamos más, vamos de impacientes con la chirigota de Fermín y Antoñito. En cuanto a los concursos de balcones y escaparates, ya está abierto el plazo de inscripción en la web del carnaval, carnaval.cartagena.es. El carnaval de Cartagena no es un carnaval al uso, no es un carnaval más. En la región de Murcia, de todos los carnavales que se realizan a lo largo de todos los municipios, solamente hay tres que tienen establecido la declaración de interés turístico, el carnaval de Águilas, el carnaval de Cabezo de Torres y el carnaval de Cartagena. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los más destacados son estos tres. Y, en particular, en Cartagena, en la ciudad portuaria de Cartagena, en la ciudad capital del turismo de la región de Murcia, soy consciente, y además tengo información al respecto, que saben hacer muy bien las cosas, saben tratar muy bien a los turistas y, sobre todo, saben desarrollar los eventos de una manera magnífica. Por tanto, como digo, este no es un día más, esto no es un evento cualquiera, es un evento muy significativo que, además, va a llenar de luz, de color y de alegría durante 12 días a la ciudad de Cartagena. Desde la Consejería de Turismo se está trabajando estrechamente con el Ayuntamiento de Cartagena y con la Federación del Carnaval de Cartagena para conseguir la declaración de interés turístico nacional, un trabajo que llevamos realizando desde hace semanas y esperamos que se culmine lo antes posible. Este año va a ser todo novedad. Nunca, jamás, se ha hecho un carnaval en verano. Estaremos coloridos, alegría y todo durante 14 días en Cartagena. Y agradecerles, sobre todo, a las comparsas que, a pesar de la pandemia, han estado ensayando por videollamadas, bailando en salones con mascarillas y la verdad que tienen mucha ilusión con este carnaval que vamos a ofrecer con todas las fuerzas y con todos los esfuerzos de la Federación del Carnaval. Esta fiesta no sería posible sin el gran esfuerzo y ahí nuestro agradecimiento a todos los grupos carnavaleros. Por lo tanto, un agradecimiento enorme al esfuerzo, a las grandes dificultades que han superado estos dos años para poder ofrecer un carnaval en mes de junio que esté a la altura de los carnavales que hemos ido ofreciendo en años anteriores. El viernes 3 de junio, 6.30 de la tarde, el pasacalle de Bienvenido de un Carnal que recurrirá con todas las comparsas que participaron del año pasado, desde la plaza de Licue hasta las puertas de Murcia y que terminará en el Ayuntamiento con una gran mascleta. Tras eso, a las 21.30, en el pabellón municipal de Deportes, tendremos la gala de elección de la Reina Infantil. Pasamos a uno de los días fuertes, el sábado 4 de junio, también retrasamos hasta las 21.30 ahora en el pabellón municipal de Deportes. El pregón y la elección de reina adulta del Carnaval 2023. Pues, ¿quién será el pregonero este año, Carmen? Pues, la presidenta de la Autoridad Portuaria, doña Yolanda. Y, bueno, ¿quién guiará ese pregón? Bueno, pues, el conocido presentador Antonio Hidalgo, de la Televisión Murciana, junto con nuestra querida Silvia Mateo, pues, harán de guiadores de esa elección y de ese pregón del Carnaval 2023. Domingo, día 5 de junio, 13 horas en la Plaza del Ayuntamiento, nuestro tradicional baile del Bermud. Y, a las 12 horas, pasaremos a esos grupos coreográficos infantiles, en la sesión de las 12 horas. Y, a las 19 horas, el primer pase de los grupos adultos. Y, a las 21.30, el segundo pase de los grupos adultos también. Lunes 6 de junio, nuestro sexto concurso nacional Gala de la Queen. Una gala que estará presentada y guionizada por la Plexi, que ya lo hizo en años anteriores, y que estará amenizada, como decía Juan Pedro Torralba, por la artista Nuria Fergó. 7 de junio, a las 7 de la tarde, tendremos diferentes pasacalles por el centro. Y el primer concurso, o la primera semifinal, del decimonoveno concurso nacional Ciudad de Cartagena de Chirigotas. Miércoles, día 8, a las 21 horas, y jueves, día 9, también a las 21 horas. Y una de las novedades, que se ha adelantado Juan Pedro, pues era esa actuación, y digo actuación porque no es intervención de una chirigota, es una colaboración de aproximadamente una hora, hora y cuarto, que la chirigota gaditana hará en la semifinal del miércoles y en la semifinal del jueves. El día 10 de junio, viernes 10, final de las chirigotas. 20 horas en el Batel, el primer pase, las de las 7, 5 chirigotas pasarán a la final, y a las 23, 30 horas, el segundo pase. Y las entradas ya se pueden adquirir en el auditorio del Batel. Sábado 11 de junio, cómo no, nuestras citas con las chirigotas en la calle, este año todo en el ICUE, a partir de las 12 horas, día 11, a las 19 horas. También se ha retrasado la hora de salida. Nuestro gran pasacalles, que estará formado, como decíamos, por 62 grupos. Y este año agradecer a las 13 comparsas de fuera, que nos van a acompañar en este gran desfile. Como una de las novedades, también es que este año el recorrido se va a modificar y saldrá desde la Alameda de San Antón, Plaza de España, Calle del Carmen, Puertas de Murcia, Calle Mayor y Plaza del Ayuntamiento, donde terminaremos a las 22 horas con un gran concierto. Domingo, día 12 de junio, es el carnaval de nuestros pequeños y haremos en nuestra querida plaza de Juan XXIII ese carnaval infantil. Y ese domingo, día 12 de junio, a las 21 horas, en la plaza del Ayuntamiento, a cargo del grupo Carpe Diem, un concierto para toda la familia carnavalera, para todos los cartageneros y para el que todo se quiera divertir, pues allí estaremos. Martes 14 de junio, a las 7 de la tarde, se vuelve a hacer ese pasacalle de Don Carnal, partiendo del Ayuntamiento y que terminará en el pabellón municipal de deportes, donde a las 22 horas, y tras esa entrega de premios, se hará la quema de Don Carnal. ¡Gracias!